Y continúa la elegancia Es la hermandad de la cumbia Crees tú que si te marchas yo voy a sufrir Crees tú que si me dejas yo voy a llorar Que equivocada estás si piensas que sufriré Que equivocada estás si piensas que lloraré Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo molde me dijiste te amo amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo molde me dijiste te amo amor Crees tú que si me dejas yo voy a llorar Si te marchas yo voy a sufrir Crees tú que si me dejas yo voy a llorar Que equivocada estás si piensas que sufriré Que equivocada estás si piensas que lloraré Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo molde me dijiste te amo amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo molde me dijiste te amo amor ¡Qué, qué, 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 Gracias por ver el video